Oye, chavalo, oye Chacho Gracias, gracias Oye, Chavala Grande está aquí Y Bambam el día de hoy es el papel de Don Luis León Con el mero Bambam, oye Bambam aquí Está, representa Don Luis León amigos Oye, oye Gracias a Dios por la oportunidad Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Osler Montoya Osler Montoya Osler Isat Arroliga está ahí El combate es en 120 libras Primer round Así que Isat Arroliga Ante Osler Montoya Estoy aquí desde el gimnasio Nicaragua Oye, bonito Ganchito de derecha De parte de Isat Arroliga Atrentando ahí A Osler Montoya Que es de Sabana Grande Escuela del profesor Julio León Nos vino el profesor No sé por qué No habrá venido Pero está otro varón Por aquí Dirigiéndolo Muchachos Le estoy Dando la dirección Isat Arroliga Ante Osler Montoya Está buscando a Arroliga Ahí Ese que maneja la distancia Le dice la entrenadora El muchacho De Careta Roja De Anisat Arroliga Cuando lo siguió Como crema Pues este muchacho Es Osler Montoya De Issa Maitana Oye, ¿Cuánto es el tiempo De esta pelea? ¿Cuánto lo dejaron? ¿Un minuto y medio? ¿Un minuto y medio? ¿Un minuto y medio? Nada más ¿Un minuto y medio? ¿Un minuto y medio? ¿No se me lo? ¿Un minuto y medio? ¿Un minuto y medio? ¿Un minuto y medio? Van a la campana Finalizada El primer round Ahí está Esat Arroliga con el segundo asalto, cantaron cuando los chavales estaban caminando pero en poquitos segundos como 4 segundos apenas, 3 segundos, 4 segundos, ando buscándolo ahí este muchacho, a Roley ahí, a Osler Montoya, combate en 120 libras, va pillando el árbitro ahí, observa el árbitro el gancho, los ganchos, ahí en la esquina de Osler Montoya, oye, bonito de derecha ahí, y ahí con Teo, que le hacen cuidado, miren la forma de cómo está ahí, está cansado le aparan esto, miren que parece que no va a seguir, es abandono, acá no va a seguir, sí, acá no va a seguir y la esquina no sé en realidad, no más, no más, sí él dijo, no más, desde que lo ves, hace un movimiento de la espalda ahí, que es buquebrado, pero bueno, hay que proteger también la integridad física de los muchachos ante todo, buen peleador Osler, pero si está cansado, está bien, hay que seguir adelante siempre en el boxeo, y hacerlo a gusto más adelante para Osler porque es un buen boxeador ahí está, ¿va a saludar al muchacho ahí? ¿Qué da, don Fidel? saludan, verdad, de todo, verdad, respeto, saludan al muchacho, a Roliga, ahí está con Osler lo levantó con esa derecha que no es Wanda, para mí, mi respeto para Montoya, ganar por RS7, muchacho, a Roliga, el pequeñín oye lo que dijo Nicolás, dice que ya sofre por ahí la pelea es la pelea es Sara Roliga, el pequeñín todo respeto, ¿verdad? hoy está, vení preciada, preciada, buena pelea, buena pelea a la RSC Sara Roliga la pelea es como la pelea es la pelea es la pelea es